El escorpión, viceversa, el escorpión está junto a Libra, está en la casa 6 y esto significaría que el escorpión nada más tiene un problema con los aries y cáncer. La cuadratura que aparece ahí directamente podría ser que hay un enfrentamiento con hermano, padre, vecino, mujeres o personas más jóvenes que ustedes. Así que entonces, ¿queda claro? Los escorpiones van a tener un poco de dudas acerca de la estabilidad emocional y van a levantar la fortaleza hacia los demás.